Bueno, aquí estamos. La verdad que ayer fue el programa, perdón, ayer fue el 24 de marzo, como dijo Adrián, una fecha tan dolorosa para los argentinos, pero qué mejor que para hablar de ello, hablar con Norita Cortiñas. Norita Cortiñas, ¿cómo estás? Adrián Albor, Susana Nasuti, ¿para dónde está la justicia? Bueno, muy bien, ¿qué dicen ustedes? Aquí estamos, Norita. Queríamos que nos des un mensaje a los 45 años del golpe genocida del 24 de marzo del 76, que se llevó la vida de 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, que les arrancaron la vida de sus hijos, los arrancaron de la vida de sus hijos, los secuestraron, los torturaron. Bueno, lo que no quiero andar en el tema, te quiero dar la palabra a vos. Sí, bueno, mira, son 45 años, es un hecho perpetuo que no se olvida, que no prescribe, que no hay manera de perdonar más que hacer el camino de toda la justicia, toda la verdad y toda la justicia. Así que yo les puedo decir que ayer y todos los días son iguales para recordar al hijo, la hija, todos los días la exigencia de toda la verdad y toda la justicia, toda la memoria, pero además queremos que se abran los archivos, que hay archivos y queremos que se abra para saber dónde, cómo, cuándo y quién, que ya es hora de que tengamos esas respuestas. Así que seguimos en la brecha, seguimos exigiendo, porque además de los 30.000 detenidos desaparecidos, estamos en la búsqueda de la identidad de más de 500 jóvenes que fueron apropiados del vientre de su madre cuando estaban cautivas. Así que queremos que el gobierno, el Estado, responda a este requerimiento que realmente lo estamos llevando desde siempre, ¿no? Toda la verdad y que se abran los archivos, que archivos hay y que sabemos que tienen que abrirlos porque es una obligación del Estado. La verdad que coincidimos plenamente con vos, Norita, la apertura de los archivos es indispensable, ¿no? Y me quiero detener también un poco en lo que dijiste, que hay más de 500 hijos que fueron arrancados del vientre de su madre. ¿Llegamos ya a través de abuelas a encontrar 130 o más? Sí, 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 sí. No, 130 creo que hay, sí. ¿Y sabes qué pasa? No es la cifra que tendría que haber habido, se tendría que haber sabido de todos los que fueron apropiados. Pero la justicia, en estos 45 años, no ayudó, no puso interés y no puso el compromiso que tenía que haber puesto desde un primer momento cuando cada abuela iba a reclamar buscando a su nieto o nieta. La justicia tiene falencias de siempre y en este caso es muy grave que haya gente que ahora tiene 40 años, 45 años y no conoce su verdadera identidad. Por eso exigimos ya y prontamente que abran las gavetas los jueces, que abran las gavetas de todas las oficinas que tienen para decir quiénes fueron los que se llevaron a estos chicos y cómo se puede prontamente restituir su verdadera identidad. Querida Nora, Adrián Albor la saluda. Usted no me recuerda, pero hemos sido compañeros de baile en un cumpleaños que hubo en el año 2019. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De Raúl, de Raúl Eugenio, de Eugenio Raúl, de Zafaroni. Zafaroni, bien. Estuvimos bailando, yo era el gordito barbudo que bailaba con usted, ese soy yo que la saluda. No, que baila muy bien, Norita, baila muy bien, me consta. No, Norita es una gran compañera de baile. Pero dejando esas cosas de lado, me viene a la memoria una canción que es tan importante que el arte refleje la memoria, ¿no? Este, me viene a la cabeza una canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Que dice, pido que me perdonen por este día los muertos de mis felicidades. Yo la repetía como un mantra sin saber de qué se trataba, y un día me di cuenta de qué se trataba. Para que uno goce de una felicidad, o por lo menos de un país más justo, ¿no? Un país donde ni siquiera las dictaduras genocidas pudieron acabar con la educación pública, con la salud pública. Y eso tuvo mártires. Y los mártires fueron nuestros queridos compañeros desaparecidos, a quienes les agradecemos ese sacrificio, porque no solo se sacrificaron para que el país sea un poco mejor, sino que también lo consiguieron. A pesar de las constantes intentonas de retroceso, porque cuando la derecha llega al poder, está claro que quiere destruir todo, quiere destruir los hospitales, quiere destruir las universidades. Sí, sí, la educación. Lo dicen directamente, ¿no? Sí, sí. Lo dicen directamente, lo dicen directamente, porque ellos nos necesitan cagados de hambre. No nos necesitan ingenieros, no nos necesitan licenciados, no nos necesitan doctoras. Necesitan que nosotros tengamos pocas proteínas de chicos y que después no nos dé la cabeza, porque lo único que necesitan de nosotros es que estiremos el brazo y agarremos la naranja del árbol y la pongamos en el cajón de fruta. Eso necesitan de nosotros, no necesitan más nada que eso. Y cuando ellos llegan al poder, que siempre llegaban por golpe de Estado y ahora aprendieron a ganar elecciones, hay una ventaja y una desventaja. La desventaja es que pueden ganar elecciones, la ventaja es que ya no van a llegar con sangre al gobierno. Ahora aprendieron a ganar elecciones y cuando llegan al poder quieren destruir todo eso por lo que se sacrificaron nuestros compañeros, nuestros 30.000 compañeros desaparecidos que están presentes hoy siempre. Norita querida, la abrazo como siempre, como siempre las abrazamos a ustedes. Bueno, gracias. Te habla Julián Denaro, el economista del grupo, que en realidad, por eso insisto, yo soy profesor universitario, docente, escritor de libros, y también, digamos, me parece que es central el aspecto, resaltando lo que hablaba Adrián, el tema cultural, el tema de la formación y el tema de la información. Porque no es admisible pensar que una sociedad vota a favor de la concentración del ingreso, que es que queda siempre en manos de unas pocas corporaciones, con toda la población, incluidos los que votan eso, afuera. Entonces, me parece que es central, y bueno, y nosotros estamos en eso, a través de la comunicación, a través de la docencia, a través de la escritura y demás, justamente para formar e informar, para que, bueno, para que haya cada vez menos desprevenidos. Porque es la única forma que tienen para ganar, ¿no? Claro. Mira, esto es una lucha muy dura, es muy larga, y además lleva sus años para que se convenza a la sociedad toda del horror que se vivió, como hemos vivido todo este tiempo. Entonces, yo creo que hay un camino, y que es la lucha, la lucha, y la lucha de todos los días, la que tenemos que tener en cuenta que no se puede bajar los brazos. Y en cuanto a eso, Susana Nasuti, Norita, en cuanto a eso, quiero decir que ustedes, ¿no?, que desde muy temprano empezaron a luchar, desde muy temprano, son nuestro camino a seguir en el materia de lucha, porque todavía falta mucho por hacer en esta materia, en muchas otras, pero en esta materia particularmente, y sobre todo si tenemos en cuenta el poder judicial que tenemos, que es un poder judicial monárquico, arcaico, y yo diría que en estos momentos, las votas de aquel 24 de marzo del 76, la tienen el poder judicial y los medios, ¿no? Sí, sí. Yo te digo que hay que seguir adelante, y hay que hacer un análisis, cómo salir de la pobreza, cómo que el pueblo pueda disfrutar de una vida digna, hay mucho, porque además de la justicia, en el sentido de lo que ha pasado, de esta apertura de archivos y todo, hay que empezar a recuperar la lucha que tenían los jóvenes desaparecidos, los 30.000, la lucha que tuvieron por la justicia social. Y tenemos que recuperar ese tiempo del estado de bienestar. Así que, bueno, principalmente, lo digo yo, porque son muchos años que estoy en esta lucha, principalmente hay que suspender el pago de la deuda externa y hacer la auditoría para decir bien claro que los que nos quieren cobrar no lo debemos el pueblo. Entonces, eso también es fundamental. Y bueno, hay un camino, hay un camino, hay que suspender el pago de los intereses en vez de ir a reconstruir la deuda a Washington y reunirse con los fatídicos integrantes del Fondo Monetario Internacional. Para empezar, ¿viste? Después, para empezar y seguir, hay que terminar con la mega minería y con el destrozamiento de la pachamama, dejar de hacer y hacer represas donde le sacan el agua a las poblaciones más humildes, donde sacan el agua para la posibilidad de criar su ganado y sus plantas. Todo eso que el país necesita. Entonces, todo eso tenemos que hacerlo entre todos y todas. Y sabemos que es necesario, que tenemos que reconstruir una Argentina donde podamos vivir todos y todas y todes con la dignidad que merecemos. Así que hay mucho para hacer y para reconstruir. Y nosotros tenemos que tomar el toro por las astas y decir, bueno, esto hay que hacerlo ya y hay que empezar a reconstruir de esa manera. No seguir pasando los años en un país que está sumido en el hambre, en la falta de agua. No hay agua en todo el país porque se la llevan las mineras. Entonces, todo eso que nos incumbe a todos nosotros, a todes. Ahora, yo estoy hablando con ustedes y tenemos que seguir adelante sabiendo de que esto es parte de la lucha que tenemos que hacer. No termina mañana. La pandemia va a ser dura de terminarla porque no están los elementos dados, ¿no? Faltan vacunas, no tenemos más dinero para comprar. Bueno, todo eso tenemos que hablarlo entre nosotros y decir, bueno, vamos a colaborar, vamos a tener claro que tenemos mucho para hacer. ¿Qué les parece a ustedes? Totalmente de acuerdo que resta mucho por hacer, ¿no? En relación con la deuda, ¿se estuvo haciendo hace una auditoría y se ha iniciado una causa judicial al respecto? No, una auditoría no se hizo. Se hizo una causa penal, pero no hay una auditoría, como prometió el presidente el día que asumió, que dijo que ya le había encabrado al Banco Central la auditoría, pero todavía no llegó. Entonces, todavía tenemos que empujar. La sindicatura hizo la auditoría, ¿eh? Y esa auditoría más la información del Banco Central es la que sirvió, la Sindicatura General de la Nación, es la que sirvió de base para el inicio de la causa. Quizás, a lo mejor, lo que usted está diciendo es un poquito más profundo y estoy de acuerdo. Entonces, había que comunicar, publicarlo, para que todos sepamos cuánto nos piden, cuánto nos dicen que debemos. Entonces, todos los pueblos tenemos que ser partícipes de esta situación donde para pagar la deuda no se privan de las necesidades básicas. Entonces, si se publicara, se podría pelear mejor, ¿no es cierto? Porque si saben cuánto debemos, y saben que esa es fraudulenta, que es ilegal, esa deuda ilegítima, ¿cómo va a decir el presidente que igual la vamos a pagar? Porque además, ahorita siempre, no, porque siempre nos pasó lo mismo, es decir, en los tres periodos, en los tres de mayor tasa de endeudamiento de nuestra historia, que fue la dictadura del 76 al 83, todo el ciclo de Menemí de la Rúa y el de Macri, en las tres oportunidades, en simultáneo aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, la destrucción de la industria. Entonces, lo que quedó recontra evidente es que esa plata no fue para nosotros. Entonces, ¿por qué la tenemos que pagar nosotros? Son exactas las palabras, ¿no? Claro, no tenemos que pagar lo que no debemos. Además, esta vez, el presidente puso sobre la mesa la realidad que esta deuda era fraudulenta, ilegal, ilegítima, odiosa, y dice, pero yo igual la voy a pagar, entonces está equivocado de camino, ¿no? Bueno, hay que decírselo, hay que buscar de hacer un plebiscito, o poner bien las cartas sobre la mesa y decirle al pueblo que hay que echar al fondo y ya no lo queremos más, ¿viste? Sí, ahorita, yo tengo esta consulta, ¿no? Porque yo siempre, lo vengo hablando hace muchísimo tiempo esto, y a mí se me ocurrió, digamos, con esto de la postergación de los primeros vencimientos, como que nos da el tiempo, como para estar aliviados, ¿no? Aliviados, en cuanto a no tener que poner la plata ahora, y mientras tanto vamos haciendo la investigación, la búsqueda de la ruta del dinero, ¿no? Como decían ellos, la ruta del dinero. Bueno, entonces, digamos, si en este tiempo no vendrá una posibilidad para justamente cuestionar esto, porque la vez pasada la terminamos pagando. Esta vez no quiero que la pongamos a pagar. Bueno, entonces tenemos que hacer alguna campaña. Yo les propongo a ustedes que se sumen a esta campaña. Nosotros hicimos un juicio popular con los autoconvocados y salió la resolución de la condena a la deuda y al fondo monetario, y ahora hay que seguir adelante para decir, no pagamos lo que no debemos. Entonces yo les propongo que ustedes, que son jóvenes, tengan el ratito ese que hay que tener de decisión para decir, no pagamos lo que no debemos. Y ya que en otras presidencias y en otras épocas no se hizo, a ver si podemos lograr lo que lo hagamos ahora. Con la misma fuerza que pedimos que se abran los archivos, pedimos que haya una suspensión del pago de los intereses, mientras se da a conocer esa auditoría que ustedes dicen que está hecha. Qué suerte que ya está hecha. Yo pensé que todavía había que seguirla pidiendo. Pero bueno, me alegro y lo que pido es que la demos a conocer, ¿no es cierto? Se hizo una auditoría. Se hizo una auditoría al poco tiempo de que el presidente lo dijo en el Congreso. Se hizo una auditoría de la Sindicatura General de la Nación, que yo no la conozco, obviamente, ¿no? Que intervinieron algunos organismos, como la primera la Sindicatura hizo la auditoría y después, obviamente, fue a la Oficina Anticorrupción, que es el organismo que inició la causa. Más de eso, no sé cuál es el alcance de la auditoría. Ahorita no sé nada, no sé, no sé. O sea, decir que se hizo de acuerdo a lo que usted lo va planteando, no me quiero aventurar, porque la verdad que no lo sé. Yo te pediría que si ustedes saben que se hizo la auditoría, que nos ayuden a pedir que se publique y que sepamos qué es lo que el Fondo nos quiere cobrar y que es ilegítimo, ilegal. Yo les propongo una idea nueva. Bueno, muy bien. ¿Qué te parece? Así me parece una buena propuesta. Bueno, Norita, no sé, compañeros, ¿tienen alguna pregunta para hacerle a Nora? No, gracias. Creo que lo ha dicho todo. Creo que lo ha dicho todo. El agradecimiento por tu lucha, por ser un faro, el agradecimiento por estar del lado que corresponde de la vida. Bueno, gracias, chicos. Un placer inmenso, Norita. Gracias. Y para mí también. Un abrazo. Y ya nos vamos a encontrar en la Plaza del Mayo para podernos abrazar. Eso le quería decir. ¿Qué se sentía estos 24 de Mayo en donde se buscan alternativas, pero que no es lo mismo con las plazas, con la plaza llena de gente para abrazarnos, con las calles inundadas, con las banderas y con todo? ¿Qué es lo que sienten ustedes? Yo siento que hay que estar en la calle, hay que seguir. La calle es lo que marcó la historia, no solamente la nuestra, la de tantas luchas que se hicieron acá en nuestro país. Y siempre se hicieron en la calle. Pero bueno, para no desvirtuar lo que es una pandemia, usar el barbijo, cuidarnos, cuidarnos, para que no se expanda esta pandemia, yo diría diabólica, ¿no? Así que yo les espero ver el día en la calle y además que nos podamos abrazar con todos los recaudos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Norita. Muchísimas gracias. Chau, chicos. Hasta prontito. Chau, chau. Gracias. Hasta prontito.